No la cansa para abrirse una planticia con el lisa Déjame sin falta, no te la analiza Para la de las negras de pobreza Que nos perifian Que estupan todas esas cabronas Crema de olio En San Martín está el franco Y en el bloqueo en la calle Te pongo algo con de terapia Dentro del laboratorio Yo tengo un artista criento De los ciervos y los demonios La cadena no se rica El boete ha equivocado Fíjate que hasta el pecado Termino siendo grave Pero tener fama no significa ser re pecado Si dejo tu cabello Bastien es portátil Y si no, un poco no, no es calle Ni afilan el lápiz Yo pongo otra palabra Vigilón y pago Retornado Vigilón y pago Vigilón y pago Ya no te voy a cortar Vengo la copeta Digo no se me escapa La vida Mientras no sube Tito Otro parte va a subir la fiel Así que evita Sesis son sus Busques Y se los pebre De espino Pago Y no tuve Ticuar No les lloro Verde la cama Con cámaras Buscamos El camarín Nuestro rapero De pajara Terminaron A febre Sara Siento grave La pistola No se frena Nos quedamos con el tron Y se encontramos En tu nena Me deportaron En el pueblo Retuvieron Y se pasa Por el Tú Y en el avión La marihuana Yo te voy a tirar Cuando Teo Tito 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 La gente se llama el chate de la pelea La gente se llama el chate de la pelea La gente se llama el chate de la pelea La gente se llama el chate de la pelea Donde están cuando la cosa está fea Todas las mamacitas ya saben que maldantean Cuidado que a tu soltita se lo lleva mi marea Yo la gasto bolina La mafia como el serio de la delfín Pero como mi Después como de tu bolina Tengo que bajar el piso Que se le explota el chino Subtitulado por Jalisco